Muy buenos días a todos y bienvenidos a la segunda sesión de Café con Hielo. Como sabéis, hoy nos acompaña Diego Cabrera, que es bartender y socio fundador de Twiz Naranja y de la coctelería Salmón Gurú y Gurulab. Muy buenos días, Diego, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muy bien, pues bueno, Salmón Gurú, como sabéis, no se trata de un bar tradicional de cócteles, sino que es un local destinado a experimentar, aprender y a explorar nuevas formas de hacer cócteles y en torno al mundo de la coctelería. Se trata de un local abierto a eventos privados, masterclass, how cooking, entre otras actividades. Entonces, bueno, Diego, ¿cómo se os ocurrió esta idea de este nuevo espacio para la coctelería? Bueno, mira, ojo, soy argentino, no sé lo que vas a decir, dame preguntas más concretas porque si no me puedo ir por las ramas. Mira, la verdad que Salmón Gurú nace en el año 2016 y nace por una necesidad. Yo tenía otro espacio que era muy conocido aquí en Madrid, que se llamaba Le Cabrera, por temas societarios me tuve que ir en el año 2013 y en el año 2016 recién pude volver a tener un espacio propio. ¿Por qué Salmón Gurú y por qué Salmón Gurú es así? Y sobre todo, ¿por qué el nombre? Me acuerdo que estaba en un congreso de coctelería y la gente en Portugal, la gente me decía, digo, que vamos a ir a Madrid y queremos ir a ver dónde trabajas, dónde oficias, ¿no? Queremos ir a tu espacio. Yo en ese momento no tenía, entre el 2013 y el 2016, no tenía espacio propio, colaboraba para NH, sigo colaborando para NH y asesoro a todos los lugares de colección de la península de Bélix. Y les comenté a los chicos que no tenía espacio propio, pero podían ir a cualquier colección que ahí es donde estaba presente. No, no, queremos ir donde estás vos, donde vos te volvés loco. Le digo, bueno, no tengo espacio propio, pero puede, no, no, a tu lugar. Y entonces me di cuenta de que por un tema de presencia en el mercado teníamos que tener un espacio divertido, un espacio loco y un espacio diferente. Y así nace Salmón Gurú, que de hecho el nombre hace referencia a ir en contracorriente, al conocimiento, a, ¿no? Sabes que el salmón se adapta fisiológicamente, agua salada, agua dulce, remonta al río, ¿no? Y siempre vuelve al origen. Entonces hace mucha referencia a la superación, a la adversidad, ¿no? Al conocimiento, a la sabiduría. Bueno, y nace Salmón Gurú, que es un espacio completamente diferente, un espacio muy loco. Quizás ahora te parezca más normal, porque estamos más acostumbrados a verlo y el nombre no suena más. Pero en el año 2006, la gente decía que estábamos locos, y a cómo le vamos a poner una coctelería Salmón, y encima no hay nada Salmón, que es un nombre conceptual. Así que así nace Salmón Gurú, un espacio muy ecléctico, con diferentes microambientes adentro, muy divertido. Y Salmón, el crecimiento, que fue en la zona, nos llevó a tener viva Madrid, que está literalmente a la vuelta. Es un espacio, una taberna original del año 1856, y esto nace a su vez también por otra necesidad. La gente decía que en Salmón Gurú tocábamos absolutamente todo, hasta los cócteles clásicos. Entonces, para demostrar a la gente que éramos capaces de hacer también con calidad clásica de alto nivel, nos quedamos con una taberna de 1856, que la transformamos en un espacio más, una taberna más del siglo XXI, vamos a decir, aunque la estética es antigua, lo que se da es como actualizado, y eso complementa a Salmón. Por eso decimos que todos son extensiones de Salmón. Hasta llegar al año 2020, el Anus Horribilis, que no sé cómo se dice en latín, Anus Horribilis, que inauguramos otra extensión de Salmón Gurú, que es el Gurú Lab, el espacio concebido para el desarrollo, la innovación y la creatividad. Que nace por otra necesidad más, de tener un espacio enfocado solo en eso. Porque en Salmón, o en Salmón o en Viva Madrid, cuando estás, no dejas de sacar trabajo. Son espacios abiertos al público. En el Gurú Lab, son espacios cerrados al público, que abrimos puntualmente, son espacios abiertos para nosotros, para poder ir, sentarnos y empezar a, como se dice malamente, a flipar. Ese es un poco... Pues ahora habrá que visitarlo. Bueno, Diego se puso en contacto con nosotros antes de inaugurar Gurú Lab, precisamente porque, bueno, el hielo iba a formar parte, como comenta, de una de las... de este laboratorio experimental de cócteles, y además ya había trabajado previamente con las máquinas. Bueno, actualmente tienes una máquina de hielo de cubitos Delta Max, una de cubitos Superstar y una de hielo granular Ice Queen. Entonces, bueno, en este sentido, ¿qué función cumple el hielo en Gurú Lab? ¿Es únicamente para coctelería? ¿Le dais también otros usos? ¿Qué función tiene para vosotros? Mira, yo, antes que nada, te quiero... Cuando me puse en contacto con ustedes, porque es un espacio experiencial y creo que la combinación es total, pero claro, te pones en contacto con gente que te siente cómodo trabajando. Yo, como bien dijiste, ya vengo hace muchísimos años trabajando con las máquinas ITV, y por eso decido de dar ese paso, ¿no? Para generar otra relación, ¿no? Nosotros utilizamos muchísimo hielo, como hacemos, imagínate, más de 500... en un solo bar, más de 500 cócteles a la noche. Entonces necesitas tener un grandísimo soporte. El hielo no solamente, como bien decís, no solamente se utiliza en coctelería, en nuestro caso, sino también se utiliza mucho en cocina. Entonces necesitamos tener un abanico amplio para enfriar algo que se esté cocinando, rápidamente digo, ¿no? Para unas presentaciones, por ejemplo, el caso de hielo pilé, que se utiliza muchísimo. En el lab generamos experiencias, experiencias diferentes. Entonces necesitamos, cuanto más abanico tengamos, como dijiste, ahora tenemos el hielo redondo, el hielo cuadrado, el hielo pilé, el hielo de gramaje de 60 gramos, el hielo para copa, el hielo para... ¿no? Porque eso habla de un espacio versátil, eso habla de la sofisticación de lo que hacemos, ¿no? De cerrar el círculo, como decíamos. Si tuvieras que aconsejar a una persona que no sabe por qué tipo de cubito decidirse, ¿qué le recomendarías? Es decir, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir un tipo de cubito u otro, en coctelería, concretamente? Bueno, acá, claro, depende del espacio, me gustaría ver el espacio, el espacio no tanto físico, sino en la filosofía del espacio, que es más destinado a coctelería, es más destinado a combinados, es más restaurante, ¿no? Vas a hacer copas de sobremesa o de aperitivo, depende de lo que vayas a hacer. Pero si tuviera que elegir una, una, porque a partir de esa puedo trabajar, yo me quedaría con la de, estoy súper contento con la de 60 gramos, no me acuerdo cómo se llama la máquina, pero es el hielo de 60 gramos, porque a partir de ahí yo lo puedo hacer pilé, a partir de ahí lo puedo hacer más pequeño, ¿no? Entonces si tuviera que elegir una, me quedaría con esa, porque para mí es más versátil, porque te digo, de pilé no puedes hacer un cubo de hielo, de este cubo de hielo, de un gramaje espectacular, sí que puedes hacer el hielo pilé. Pero te repito, yo iría y le diría, a ver, ¿cuánto espacio tenés y qué filosofía, para qué lo vas a utilizar? En nuestro caso nosotros tenemos cuatro tipos de hielo. En tu caso, aunque tienes estos tipos de hielo, ¿para qué utilizas cada uno de ellos? Mira, el hielo pilé lo compartimos con la cocina, el hielo pilé, imagínate que salen unas ostras y la cocina nos roba la mitad de la producción del hielo pilé. En el caso del hielo de 60 gramos, lo utilizamos tanto para enfriar los cócteles, como para servirlos combinados. Y en el hielo cuadrado, por ejemplo, lo utilizamos para, es como un lujo que tenemos, ¿recordame el nombre de la máquina? Del hielo cuadrado. El de Superstar. Ah, el cuadrado, el Delta Max. El Delta Max, lo utilizamos ya cuando es un lujo que tenemos, si servís un cóctel, el hielo es completamente transparente, pero se deja ver la silueta cuadrada, un hielo arriba de otro, y es espectacular. Sí, eso es muy bonito ese hielo. Entonces lo utilizamos como un recurso de lujo. ¿Podés utilizar el otro hielo? Sí, claro, pero es que queda sublime, sublime con ese hielo. Entonces en nuestro caso sí que tenemos un abanico y una carta de hielo, podemos decir. Y para ti, Diego, ¿qué cualidades debe tener un hielo de calidad? ¿En qué te fijas? Bueno, yo no solamente me fijo en el hielo. Ahora te explico por qué. Mira, el hielo es uno de los, es el ingrediente más importante de un cóctel y es el que no se suele tener en cuenta muchas veces. Entonces, cuando decidís por un hielo u otro, calculá que más o menos entre 30 y 40 centilitros de agua se le aporta un cóctel para que el cóctel esté balanceado. En alcohol, el alcohol base, vodka, ginebra, whisky, se aporta más o menos entre 40 y 50, entre 40 y 50, es decir, prácticamente es la misma cantidad de alcohol, de alta graduación, que de agua. Pero, ¿qué pasa con el hielo? Muchas veces que yo digo, a ver, sí, te preocupás de tener el mejor vodka, pero no tenés el mejor hielo. ¿De qué te sirve tener el mejor vodka si lo vas a arruinar? Es decir, tenés que tener, quizás, preocuparte más por el hielo, que es más difícil de encontrar, que es, y de mantener, que del vodka, que podemos encontrarlo y se mantiene muy fácil, ¿no? Entonces, nosotros buscamos que el hielo sea de muy buena calidad, compacto, que enfríe muy bien y que no aúgue el cóctel, porque yo no quiero un hielo de baja calidad que vaya por, que vaya, imagínate, el alcohol es calórico, todo lo que vaya a tocar el alcohol, el hielo hace así, se va. Claro. ¿No? Entonces, yo necesito un hielo macizo, un hielo compacto, en grandes cantidades, para que el cóctel sea sublime. ¿Y por qué te digo que, no solo me fijo, porque yo puedo tener una grandísima máquina, pero después un servicio técnico que es paupérrimo, ¿no? Entonces, para nosotros es el conjunto. Es decir, tengo un hielo de grandísima calidad, que cumple la función que yo quiero, en imagen, en calidad, es decir, que es compacto, que es macizo, y encima, tengo una asistencia técnica de primer nivel. ¿Me explico? Porque vos, no, me compré, uy, no sabés la máquina que me compré, no sé, en el extranjero, porque siempre tenemos una tendencia a pensar que lo de afuera es mejor. No, no, me compré esta máquina de extranjero, o sea, bueno, a ver el repuesto, a ver que no se te rompa, ¿no? Entonces, buscamos el conjunto, el 360, ¿no? Vale, fenomenal. Y, bueno, ahora he cambiado un poco de tema, quería saber, porque muchos locales de restauración y de coctelería se preguntarán qué beneficios tiene tener una máquina de hielo frente al hielo embolsado. ¿Tú qué les dirías? Bueno, primeramente, si hacemos un zoom con una empresa de hielo embolsado, seguramente ellos verán más cosas positivas al hielo embolsado. En mi caso, yo creo que todo tiene sus pros y sus contras, y lo que hay que poner en valor es la mayor cantidad de cosas positivas para poder decidirte. En nuestro caso, es obvio, nosotros tenemos cuatro máquinas de hielo, nosotros decidimos tener el fabricador de hielo, porque la asistencia es muy buena, porque nos abastece en la cantidad que nosotros queremos, y encima, yo puedo almacenar, porque hay un exceso de producción a veces, y puedo almacenar ese hielo que a mí me interesa. Obviamente, tenés que mantener la máquina, la máquina hay que limpiarla, la máquina hay que, hay que mantenerla, como todas las máquinas, ¿no? Entonces, quizás, la otra empresa dice, no, que si no mantiene la máquina, ya, pero yo la mantengo, y yo hace, que tengo una máquina de, bueno, desde la apertura de todos los locales, tenemos máquinas 7V, cuatro años después, siguen funcionando a velocidad crucero, y nos sigue abasteciendo, como te dije antes, nosotros hacemos en Salmonguru, en torno, bueno, ahora no, porque ahora estamos con este paréntesis histórico, pero en torno a 500 cócteles a la noche, en Viva Madrid, otro tanto, más combinado, más la cocina muy fuerte, que la cocina utiliza también el hielo, yo tendría que tener, no sé, 50 arcones, 50 arcones para poder mantener la cantidad de hielo que utilizo a la noche, ¿no? Entonces, yo tengo el hielo, vamos a decir, fresco, valga la redundancia, que acaba de caer, que lo saco, me lo llevo a la barra, un hielo compacto, un hielo limpio, un hielo macizo, en el caso de máquina ITV, después, si vos hablas de otra máquina, en comparación con la máquina, yo, ay no, yo te hablo de máquina ITV, en comparación con hielo comprado, a nosotros nos va de perla, te digo, hace cuatro años que venimos trabajando, tenemos un hielo macizo, un hielo fresco, un hielo que se acaba de producir, que lo llevo directamente al bar, y que no hay ninguna pega, también es verdad que como mantenemos nosotros la máquina, poca gente la mantiene, que se limpia la caja, que se limpia el respirador para que la máquina trabaje. Muy importante. Claro, es que la máquina no funciona, y te viene el técnico y te limpia el respirador, ¿no? Exacto. Nosotros hicimos una adaptación, porque tenemos el fabricador de hielo, y lo que hicimos es una adaptación en la caja, al fabricador le pusimos una caja más grande, porque no era problema del fabricador, el fabricador te tira hielo, el tema era dónde lo almacenabas, ¿no? Porque claro, si tienes una cajita chiquitita y un fabricador grande, por más grande que sea el fabricador y no puede almacenar en la caja, ¿no? Entonces, lo hicimos en la adaptación, tenemos una caja muy grande y eso nos permite tener una capacidad de hielo que hasta a veces prestamos al local de al lado cuando ellos se quedan sin la bolsa. Entonces, si tuvieras que elegir o comprarte otra máquina de hielo, seguirías eligiendo ITV, y si es así, ¿por qué razón te quedas con las máquinas ITV? Bueno, la razón es por la que te dije, tengo lo que, lo que busco, que es la máxima que le da en el hielo, en las cantidades que necesito, y destaco el servicio técnico, ¿no? Es fácil tener un repuesto, pues marca nacional, es fácil, te mandan un técnico, no sé, nos vimos el otro día, ¿cuándo se te rompe la máquina? Claro, siempre la máquina se tiene que romper un fin de semana y si es de puente quizás ahorras más riesgo porque la ley de Murphy dice que se te va a romper el fin de semana. Y el otro día, claro, me quedo sorprendido porque creo que fue sábado y no me acuerdo si era 11 de la noche que entra el técnico de TV ahí corriendo y dice, no, ¿dónde está la máquina? Y me quedé ahí y me decía, nada, por eso mismo elegimos ITV. Yo me quedo con eso sobre todas las cosas y la otra pregunta, ¿cuál era? Perdón. Ah, ¿por qué sigo trabajando con la... Claro. Sí, bueno, un poco en la misma línea. Sí, es que al final a caballo ganador, ¿no? ¿Por qué vas a cambiar, ¿no? Cuando tenés la certeza de que vas a funcionar. Esto había un dicho en fútbol, equipo que gana no se toca, ¿no? Equipo ganador no se toca, ¿no? Cuando vos ya estás tranquilo y vas haciendo equipo. Nosotros somos de formar equipos y de estar mucho tiempo con ese equipo. Tenemos nuestro diseñador, Miguel Siena, que hace 10 años que trabaja con nosotros, con las máquinas de ITV, no solamente de este proyecto, sino los anteriores también. Tenemos nuestro maquetador también, es decir, nuestra gente que nos lleva a las redes sociales también. Sí, nosotros tenemos una familia y a partir de ahí seguimos creciendo. Es la base, ¿no? Lo que te sustenta, Vale, pues, bueno, ya para terminar como última pregunta, ¿tenéis algún proyecto en mente de cara al futuro? Sí, sí, tenemos, o sea, es que no paramos, no paramos nunca, son proyectos que pensamos en medio de la pandemia, en el cierre, en confinamiento, alguno va a haber, si Dios quiere, va a haber luz próximamente. Lo único que te puedo adelantar es que vamos a democratizar aún más la coctelería, lo vamos a hacer más popular en un lugar, uno o varios lugares populares. Eso solamente te puedo adelantar porque hasta que no esté firmado no te puedo decir nada. Sorpresa. El siguiente proyecto también que nació en pandemia es como va más en la internacionalización de la marca Salmón Gurú. Así que también próximamente tendremos novedades por los dos lados, la internacionalización de la marca, salir fuera de España y la popularización del cóctel. Muchísimas gracias, Diego, por estar hoy con nosotros aquí y bueno, espero que te vaya muy bien en los próximos proyectos y sobre todo, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo y estar con nosotros. Encantadísimo, sabes que es un cariño, el que les tengo, es enorme y también les quiero dar las gracias por siempre estar ayudándonos en los proyectos. Gracias. Y bueno, un saludo a todos y gracias por participar en la segunda sesión de Café con Hielo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Un saludo.